Grupo de la Universidad Iberoamericana Puebla. Y la foto, Jessy, llegué en la foto. Ah, a ver, sí, hemos tenido esta buena experiencia. Por última vez, dejar sus cámaras prendidas todos. Haremos una captura de pantalla. Y arrancaremos entonces. Voy, porque son varios. Sí, son varias páginas. 97. Excelente. Sí, sí. Qué bueno, qué bueno. Hinchos. Listo, muchísimas gracias. Gracias, Jessica. Bien, pues buenas tardes. Ahora sí, de manera oficial a todos. Bienvenidos a este, pues es un punto de encuentro. Siempre es importante que, o es una buena noticia, el surgimiento o la publicación de un nuevo libro. Pero particularmente me parece relevante un libro de estas características que parten de realidades concretas y que abren la posibilidad de acciones de transformación inmediata. Entonces, yo agradezco la oportunidad de acompañarlos el día de hoy y simplemente moderaré la mesa. Voy a continuación a dar lectura de la dinámica que vamos a seguir y empezaremos de inmediato. Lo primero que vamos a hacer es escuchar los comentarios de primero de la doctora Telvina Sandoval, a quien agradecemos especialmente para que haya estado con nosotros dada su un poquito de malestar. También a Christopher Martín y a Ramiro Aguilar. Los vamos a escuchar en un primer bloque. Posteriormente vamos a pedirle a las autoras del libro, a Berta Salinas, a Guadalupe Huerta y a Jorge Márquez. Hagan uso de la palabra, también ellos. Y desde luego vamos a tener una parte, una tercera parte, en donde vamos a abrir un espacio para el diálogo. En donde podremos, pues, intervenir libremente. Y bueno, nada más pasaremos aquí en la Universidad de Avisos Parroquiales de la semana de investigación que estamos llevando a cabo en Universidad Iberoamericana Puebla. Entonces, si les parece bien, vamos a pasar. Perdón, doctor, nada más una recomendación, porque hay mucha gente que tiene problemas de conectividad. Sí. Y todavía hay varios compañeros que tienen la cámara abierta. Entonces, y creo que hay un par de micrófonos también que... Ah, ok. Interprende. Insistir. Esa es la recomendación, entonces. Sí, pediremos, de favor, que cuando no estén haciendo uso de la palabra, estemos con la cámara apagada. Y también, por favor, con el micrófono también desactivado para mejorar la imagen. Bien, entonces vamos a darle la palabra a la doctora Itelina Sandoval Flores. Voy a leer una brevísima semblanza de la doctora, aunque pareciera que ya no necesita presentaciones, pero bueno, vamos a hacer una lectura, aunque sea de manera muy, muy breve. Es doctora en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Ciencias con especialidad en Educación por el Departamento de Investigaciones Educativas. Es profesora de Educación Secundaria con especialización en Psicología Educativa por la Escuela Normal Superior de México y de primaria por la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Profesora titular de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente con licencia. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1990 al 2018 y socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Ha sido directora general de Educación Normal y actualización del magisterio en el Distrito Federal y presidenta de la Asociación Civil Escuela de Educación Normal José Santos Valdés. También coordinadora de diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha realizado estudios desde un enfoque sociocultural con perspectiva etnográfica sobre trabajo docente, escuela secundaria, formación de maestros y profesores principalmente, entre otros. Actualmente es comisionada, comisionada presidenta de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación. Nuevamente, doctora Sandoval, le agradecemos su presencia y la escuchamos atentamente. Muchísimas gracias y quisiera recordar que no me presento, no me muestro, porque traigo un ojo muy mal. En este día amanecí así y pido una disculpa de antemano por esto. No quise dejar de estar. En un rato más voy al doctor, al oftalmólogo, para ver de qué se trata todo este asunto, pero ando impresentable en este momento. Mil disculpas. Como decían varios, es como un día de fiesta el día de hoy. Creo que la presentación de un libro siempre es una fiesta. Y más un libro como este que nos atrapa desde el primer párrafo, donde muy sintéticamente se plantea el para qué de este texto. En primer lugar es el análisis y la recuperación de una práctica pedagógica construida desde los contextos más pobres, que al mismo tiempo se conecta con principios de teorías educativas contemporáneas. Es entonces una práctica pedagógica que se recupera, pero al mismo tiempo es el análisis de una propuesta pedagógica que además los autores plantean que es posible multiplicar en distintas condiciones a las que tuvo su origen. Y es un texto además que pretende visibilizar propuestas surgidas desde la base de la sociedad. Y seguramente hay muchas otras propuestas surgidas desde la base de la sociedad. Y es muy importante que uno pueda hacer precisamente el balance de todas aquellas propuestas que ha habido y es un buen momento para ello. El libro nos da esta posibilidad de analizar este modelo de telesecundaria rural vinculada a la comunidad que surge en 1992 por el maestro Gabriel Salón Flores. Y los autores nos recuerdan que este modelo ha sido reconocido internacionalmente por UNESCO, Fundación Ford, aunque desafortunadamente no ha sido muy difundida por problemas diversos que limitan el acceso a un público amplio. Y hace un momento que Christopher mencionaba algunas otras propuestas, creo que efectivamente nos hace falta hacer ese recuento, ese corte de caja de distintas propuestas existentes porque las hay. Los orígenes del modelo que desde que surge en 92 se remontan a 78. 78 con una telesecundaria escuela granja, escuela granja integrada en San Miguel, Chincapán, donde se vinculó a la escuela con las actividades productivas y la cultura local. En 1985 se crea el Centro de Estudios de Desarrollo Rural, el CESDES, y este centro que crea un primer bachillerato albergue para jóvenes campesinos que después podrían estudiar una licenciatura, licenciatura en planeación del desarrollo rural. Estos jóvenes además tuvieron una característica, es decir, cómo se van uniendo las historias, en donde los jóvenes egresados del CESDES al mismo tiempo fueron profesores de la telesecundaria, de esa telesecundaria que dio origen a este modelo. Berta Salinas, que es autora, Jorge Manuel Márquez, Guadalupe Huerta, se propusieron entonces rescatar y actualizar la propuesta desde una mirada integral. Ellos narran que este les implicó un trabajo de investigación documental sobre el modelo, porque existían documentos que estaban dispersos, entonces requirió una búsqueda, una revisión de artículos, de libros, de tesis, documentos varios en torno a la experiencia que fueron producidos durante más de 20 años. Este análisis de una búsqueda de un estado del arte de todo lo que se había producido en torno a la experiencia se acompañó por un trabajo etnográfico en cinco telesecundarias. Yo creo que a mí me encantaría conocer más de sus resultados. Algunas de las cuestiones de su trabajo etnográfico aparecen en el libro. También hicieron entrevistas, observación participante y acompañamiento del trabajo escolar en escuelas que han venido aplicando este modelo por varios años. Escuelas que se encuentran en Puebla. Estoy segura que de este trabajo, de este gran trabajo que ellos hicieron, en donde el resultado ahora es este libro que hoy presentamos, podrían salir otras obras más, de distinto tipo. Pero en este libro ellos decidieron abocarse a la propuesta, a su análisis, a la reconstrucción, a la reconfiguración del modelo, y en ellos amplían su mirada pensando no solo en el modelo de telesecundaria rural vinculada a la comunidad, que es el origen, sino pensar en una educación para y con la comunidad y rescatar esta propuesta pedagógica consistente en educar para la vida comunitaria y su desarrollo. Es decir, el conocimiento puesto al servicio del análisis de las condiciones sociales del entorno, cuya intencionalidad es mejorarlo y transformarlo. Son dos, digamos, los pilares de esta propuesta, educar para la vida comunitaria y educar para la vida productiva. Los autores nos mencionan lo que significa, por un lado, la vida comunitaria, que es que el contexto inmediato, el contexto inmediato de los estudiantes entre a la escuela y que esto permita también fortalecer un tejido social a partir de una deliberación democrática que ocurre en otros espacios. Esto me parece muy interesante porque efectivamente las escuelas en nuestro país cada vez se han cerrado más. Se han cerrado al ingreso de gente externa, incluso hasta de los padres de familia. Las escuelas se han convertido en espacios cerrados donde hay una comunidad escolar que no se vincula con el contexto y que en ocasiones prefiere evadir ese contexto. Para ello, educar para la vida comunitaria significa este vínculo con el contexto inmediato. Y por otro lado, educar para la vida productiva implica entender la lógica que está detrás de la economía centrada en los mercados para poder transformarla en una economía social y solidaria. Es decir, la escuela como una productora de bienes, la escuela como un espacio donde el trabajo manual, el cultivo para el autoconsumo, el emprendimiento colectivo, la discusión de cómo aportar también para la vida productiva está presente. Esto me parece una particularidad de esta propuesta muy interesante que prioriza que los objetivos, los contenidos de aprendizaje tengan significados relevantes y al mismo tiempo puedan tener utilidad inmediata en la vida del educando. Creo que esto nos está hablando de una nueva cultura pedagógica para la escuela. Entrando al terreno de la propuesta, uno encuentra pues viejos autores, viejos autores reformulados, tomados en parte y actualizados. Por ejemplo, Raíces y Versas, que aquí uno encuentra. Antón Semionovish Macarenko, el del poema pedagógico, que en su momento cuando yo era estudiante de Normal, conocí, leí, releí, aunque en la Normal nunca lo citaron, quiero decir, pero que yo descubrí. También la Escuela Rural Mexicana, impulsada por Rafael Ramírez, la Pedagogía de la Liberación de Freire, la Educación Popular, la Educación Popular, Ciajet, Ausbel, Igoski, Huey. Estas son referencias teóricas que sirven de soporte a una propuesta educativa con un fuerte contenido social, que es realmente el enfoque de esta propuesta. El contenido social que pone al sujeto y a su contexto, a sus condiciones en el centro. Una educación comunitaria y un aprendizaje basado en proyectos, entre otros. Bueno, el libro es muy interesante, va marcando las estrategias que se plantean para poder tener, abarcar los tres ámbitos de producción del conocimiento, la producción de sujetos y la producción de satisfactores materiales y contempla un desarrollo muy puntual de las cinco estrategias que están interrelacionadas y que además están atravesadas por tres ejes importantes. Estrategias que tienen que ver precisamente con este planteamiento de proyectos productivos, de talleres de investigación de la realidad, de revalorización de saberes locales, de liberación de la expresión y de la vida democrática. Y atravesados por los ejes que me parece muy importante pidirlos, no solo mencionarlos, el de derechos y ciudadanía, equidad de género y tecnologías de la información. Bueno, como sucede con todo texto al que nos acercamos y que bueno, ustedes seguramente, varios de los que están aquí escuchándonos, conocen el contenido de la propuesta, pero que yo les invito a leerla porque hay que verla, hay que desmenuzarla, hay que analizarla, y hay que pensarla desde nuestras realidades educativas. A mí me pasa, me pasó como sucede con todo el texto, que uno lee, lo fui significando desde mi experiencia y preocupaciones. Y es desde ahí donde hice una lectura particular y quiero destacar algunos temas en estos pocos minutos que me quedan, que me interesan y que seguramente solamente voy a poder dejar algunas pinceladas. En primer lugar, el tema de los maestros. La pregunta es, ¿el maestro como un sujeto fundamental? Gabriel Salón Flores, en un escrito que busqué, que va dirigido a los maestros, y que lo hizo precisamente en un 15 de mayo de hace poco más de 10 años, considera al maestro conciencia de la conciencia, memoria viva, transmisor de cultura, y voy a citar un párrafo que me gustó. Nosotros no tenemos poder y somos poderosos. Tenemos el poder de crear con nuestros alumnos una experiencia nueva, una experiencia que es una anticipación de cómo puede ser el mundo. Podemos crear una experiencia que se opone a la injusticia, a la violencia, a la destrucción. Una experiencia que es un lugar de resistencia y rebeldía. Una experiencia de creatividad y solidaridad. Apostar por los maestros, bueno, hasta aquí cierro la cita, apostar por los maestros y su compromiso social, es una idea que comparto totalmente, y que de hecho la propuesta educativa del actual gobierno se recupera a través de la idea de revalorizar el trabajo del maestro. Pero también son muchos años de una sistemática burocratización hacia los maestros y de un menosprecio muy fuerte hacia su trabajo. Muchos años de una política vertical que lo ha llevado a ejecutar las disposiciones pensadas para él, pero no por él. Me preguntaba, ¿cómo recuperar el sentido innovador y de compromiso del magisterio? Seguramente han surgido muchos destellos de ellos durante la pandemia. Los maestros se han mostrado colaboradores, se han mostrado creativos, pero se requiere apoyo para esto. Pensé, por ejemplo, en una investigación sobre maestros principiantes que recientemente terminé, en donde encuentro a estos maestros desde la soledad, los primeros años de servicio desde la soledad en zonas aisladas, muchas de ellas monolingües y maestros que no tienen el menor apoyo. En momentos en los cuales están formándose que son decisivos para su formación, en momentos de intensa formación se viven en la soledad y en condiciones muy aisladas. Jóvenes que la mayoría solamente llegan a durar un año en el trabajo. Y en ese sentido, ¿qué hacer? Estos maestros que tienen muchas ganas y que tendríamos que acompañarlos están solos. Pero también estaba pensando en otro trabajo de Amanda Cano, que se los recomiendo. Tiene un excelente libro que se titula Enseñar y Aprender Español en una telesecundaria indígena, una telesecundaria Popoluca, en Veracruz, que nos va mostrando cómo hay una cultura escolar, el peso de la cultura escolar que está presente en las prácticas de los maestros y que es asumido por ellos, por maestros que trabajan con niños hablantes de Popoluca, pero que tratan de seguir el currículum oficial y sobre todo la lógica escolar sin considerar el contexto cultural de los estudiantes. No porque los maestros sean malintencionados, pero hay una lógica escolar que se impone en el trabajo de las escuelas. Ella le llama transposición didáctica externa. Estas prácticas letradas, porque ella analiza las prácticas letradas en estos espacios, estas prácticas letradas son propias de ciertos grupos o comunidades que no coinciden precisamente con las de los estudiantes de esta telesecundaria que ella estudió. Y seguramente hay muchas así, muchas más en el contexto indígena donde estas prácticas externas, esta transposición didáctica y una lógica de una cultura escolar se va imponiendo en las prácticas de los maestros que ignoran el contexto. Pensé también en el papel de la escuela y su impacto con los alumnos. Bueno, uno recupera su lectura, las cartas a una profesora y los alumnos de Barbiana, etcétera. Mi mirada entonces estuvo puesta en los maestros o mi pensamiento y más allá en la relativa autonomía que ellos tienen y que se tiene que dar para unir voluntades que dé lugar a transformaciones. Estos espacios entre fisuras que los autores señalan y que yo lo he manejado como los intersticios donde las propuestas tengan posibilidades de prosperar. Construir alternativas desde abajo ha sido un trabajo largamente cultivado, ha sido una propuesta de distintos grupos de maestros, desde los maestros de Oaxaca, desde otros proyectos que se han desarrollado pero que están dispersos. Creo entonces que una parte importante que tendríamos que ver y que me deja como reflexión es los maestros, su formación, nuevas miradas, nuevas formas de ver la profesión. Otra cuestión que me quedó y así a estos nada más las voy a mencionar muy brevemente el vínculo con la comunidad que yo señalé desde el principio roto, lastimado y en ocasiones muy poco cultivado intencionalmente. En momentos de alejamiento como lo estamos ahora se han venido reconstruyendo estos vínculos. Creo que es oportunidad para poder analizarlo. Igual la relación con el currículum formal. Las estrategias que nos marcan las cinco estrategias educativas, los ejes transversales están vinculados al currículum formal. A mí me parece esto un gran acierto y me parece que esto deberían de poder difundirlo mucho más porque hay un currículum que se impone con los maestros pero esto no quiere decir que no haya iniciativas de los profesores para modificar ese currículum, cambiarlo, transformarlo, utilizarle, darle otro sentido. Me parece que ahí hay una beta también importante. Y finalmente una pregunta que la quiero dejar aquí es ¿cómo no burocratizar una propuesta? Cuando los colegas dicen se puede extender a otro lado a mí me parece malísimo pero ¿cómo no burocratizarla? ¿Cómo no hacerla una propuesta obligatoria para que pase? Ha habido propuestas bien interesantes ya no quiero tomar más tiempo pero ha habido propuestas bien interesantes educativas que se han creado desde las escuelas y cuando se pasa o se quiere extender a otros lados estas propuestas burocratizadas no funcionan. ¿Cómo no burocratizar? Y bueno es pocería tengo más puntos pero tengo poco tiempo para no quitarles el tiempo a todos mis colegas les agradezco el que me hayan permitido leer este libro felicitar a los autores por su esfuerzo es una propuesta muy valiosa en estos momentos sobre todo hay que difundirla socializarla trabajarla más la pedagogía en el centro es lo que nos está haciendo falta en estos momentos de tanta incertidumbre muchas gracias gracias doctora siempre un placer escucharla y seguramente más adelante tendremos oportunidad de volver a escuchar algunos aspectos de su participación doctor Sánchez parece que no lo estamos escuchando se congeló si se congeló no sé si nos está escuchando si va a poder retomar si les parece avanzo adelante Jessica pues le vamos a dar la palabra al doctor Christopher Martin Christopher Martin perdón obtuvo su doctorado en antropología y educación en la Universidad de Londres ha desempeñado puestos de profesor investigador entre otras en la Universidad de Reading Southbank y London School of Economics en el Reino Unido la Universidad de Guadalajara y la Iberoamericana de México así como la Universidad de Holanda ha sido consultor en el Banco Mundial en programas de extensión agrícola y con la TAU de las Naciones Unidas y con la SED participó en la Universidad de Londres en la creación de estándares educativos su último puesto fue como asesor del programa educativo del Consejo Británico y después en la Fundación Ford para México y Centroamérica dentro de sus programas estuvo el apoyo al proyecto de telesecundarias Tamastini en la Sierra Norte de Puebla y actualmente es director del programa de música en la Casa Universitaria de Tizapán Jalisco ha publicado sobre temas educativos y sociedad en el Reino Unido en África Central Asia, México Estados Unidos y Centroamérica le damos la palabra doctor bienvenido y muchas gracias por el espacio tiene su micrófono desactivado ok no no y ahora si me escucha le escuchamos bien gracias muy amable muchas gracias pues muchas gracias por la invitación siento privilegiado porque pues como dice Eterlina es un es un proyecto magnífico esto y el libro que le comenta es algo extraordinario en un en un estado que realmente tiene varios momentos de orgullo en el sentido de que tiene tiene otros proyectos muy muy valiosos igual como Tamaschini pero Tamaschini creo que es especial en muchos sentidos y yo quisiera nomás mencionar tres cosas de resumen antes de empezar uno es que este libro y el proyecto de que se habla para mí es especial importante y básicamente casi único en ciertos aspectos ahorita les voy a explicar por qué digo eso segundo sus logros en general se han llevado son aún más loables porque se han logrado a través o en un sistema que en general ha sido hostil o conflictivo para este tipo de actividad este tipo de proyecto y otros proyectos del mismo índole han encontrado algo muy importante y quisiera más adelante empatizar más en eso y coincido con Edelina que necesitamos buscar una manera de difundir este proyecto en una manera que no la sofoca en términos burocráticos también debe empezar realmente nada más diciendo brevemente cómo encontré este proyecto y por qué me atrajo desde el principio yo trabajaba en la Fundación Ford buscando proyectos dentro de su marco y la Fundación Ford en aquel tiempo yo creo que todavía tenía dos principios básicos para apoyar proyectos uno es que tenían que ser inclusivos y además beneficiar las personas con menos oportunidad de desarrollarse y habían sido marginados pero tenía aspectos de su cultura que eran valiosísimos y debemos rescatarlos segundo aspecto es cómo difundir tuve que buscar una manera de tratar de difundir este tipo de proyecto y cuando empecé a trabajar en México tenía la responsabilidad para México y Centroamérica en este proyecto mi idea es buscar proyectos que cumplieron con estos principios y entonces a través de un amigo mutuo de Berta Cristian Soloso conocí a Berta pero también por supuesto a Gabriel y fui a visitar varias veces al proyecto y me impresionó desde el principio y una la cosa que más me impresionó sentía en cierta forma que no era algo totalmente extraño a cosas que habían visto en otros lados anteriormente pero lo que me di cuenta a lo largo de mi contacto con el proyecto era que estos principios para lograrlos dentro de un sistema educativo que realmente no responde muy positivamente a este tipo de iniciativa significa que para mí Tamaschini representa una isla de excelencia dentro del sistema el problema que enfrenté al principio era cómo escalarlo cómo hacer lo que más proyectos conocen y más proyectos pueden aprender algo de Tamaschini y el dilema es lo que acaba de mencionar Telvina es que una vez que tratas de trascender el contexto inmediato tienes el riesgo que se burocratiza y yo creo que una de las maneras en que el proyecto prosperó Tamaschini es por Gabriel y ahorita voy a entrar en esto pero sí es un dilema y hasta que tuve mucha dificultad en explicar a la gente de la Fundación Ford que a pesar de que este fue un proyecto aislado en una comunidad que muy muy lejos del entorno global entorno pues urbano y con conexión en aquel tiempo nomás tuvieron satélite para internet y todo eso era sumamente importante y debe ser conocido no solamente en México pero mucho más allá y me da gusto que en cierta forma eso sí ha pasado no voy a hablar mucho sobre el libro porque después de Telvina lo ha hecho pero tal vez menciono un par de cosas uno es la cuestión de que la visión de Gabriel y que ha seguido en las otras personas que han llevado la batuta es que este es un proyecto que se crea desde la base entonces es un poco como pues supuestamente la CEP cree en eso que la escuela es la corazón del sistema difícilmente se ve eso pero en este proyecto sí lo ve porque la escuela está construida sobre la comunidad sobre las necesidades de la comunidad y sus condiciones entonces la escuela es en ese sentido la educación es vista desde las necesidades de la misma comunidad de los estudiantes y de ahí pues uno busca tratar de subir el proyecto a más allá pues lo han hecho bien en las escuelas que lo conocen y ojalá con el nuevo lo que entiendo que es tal vez una nueva oportunidad en el gobierno actual del pueblo pueden hacer más cosas de ese tipo de escalado el libro menciona varias cosas del documento primero la visión muy bien también representa para mí un ejemplo de lo que otros proyectos similares o otras escuelas así tal cual deben ver y más allá muestra cómo se puede levantar o transmitir estos principios y estas prácticas a otras escuelas entonces realmente es un manual de buenas prácticas entonces realmente necesita ser conocido más adelante y por muchas más escuelas obviamente pues mencionó los tics los varios aspectos las estrategias y los proyectos que trabaja quisiera enfatizar el método de reflexión y acción obviamente el proyecto utiliza sus propios términos pero lo importante es que no solamente vincula conocimientos teóricos con las prácticas que surgen de las acciones o las necesidades productivas del pueblo y también las necesidades democráticas y de expresión del pueblo pues pero también utiliza cosas como tics para no como un fin en sí mismo pero para aprovechar del mundo del conocimiento mucho más allá ahora quisiera ir a porque este que es lo que le dio este proyecto todo todo el éxito que pues obviamente nosotros compartimos que ha hecho en primer lugar obviamente es Gabriel y su visión que transmitió a las personas y pues todos los que conocimos a Gabriel estamos impresionados con la combinación de de filosofía y y y una mística religiosa junto con también principios seculares y radicales de 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 grandes maestros como Rafael Ramírez Pablo Ferrer y otros entonces una única una extraordinaria mezcla de de principios progresistas dentro del del proyecto obviamente la participación comunitaria era muy importante y muy fundamental y como digo la la metodología de reflexión acción quisiera enfatizar una cosa que que me preocupa mucho en mi trabajo de enseñar la música en una comunidad también rural es esta cuestión de la autoestima cuando ves el currículo especialmente el currículo de lectura enfatiza en papel la importancia de la autoestima y la libre expresión pero como ustedes saben muy bien es muy difícil lograr eso dentro del marco del currículo actual en primer lugar pues la formación de los maestros ya no está no existe eso para para poder hacer todos los ejercicios que y todas las actividades en el tiempo que también carece el currículum además el vínculo con las otras materias es a veces incoherente entonces no ayuda están abarcando cosas que supuestamente habían aprendido anteriormente y no lo son no lo han hecho entonces básicamente la cuestión de la autoestima es importante en la libre expresión y creo que Tamashtini si entiende mucho más de hecho es muy honesto sobre las dificultades que se enfrentan porque yo he aprendido aquí en área rural que los niños y los jóvenes difícilmente se expresa libremente la famosa como figura disposición cultural de pena de vergüenza y y estas cosas se han incrementado o se han dificultado aún más en un sistema educativo manejado y dirigido por una serie de cumplimientos supuestamente del currículum y exigencias que acaba y sofoca la 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 libre expresión entonces yo creo que en lo que habla de eso el proyecto es muy importante y debemos trabajar mucho más los niños urbanos no son no necesitan otro tipo de 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 formación de libre expresión que los chicos rurales entonces esto es muy entendido en el proyecto y los felicito mucho por enfatizar esta cuestión porque pues sin poder ir a conseguir un trabajo o o ir a un curso nuevo sin poder hablar libremente y con coherencia es algo que les va a seguir perjudicando los jóvenes entonces como porque las otras escuelas no pueden hacer algo como esto pues mira lamentablemente no todos tenemos un Gabriel no todos tenemos el grupo de maestros que tenemos en Tamastini y no tenemos una Berta Salinas y pues varios otros que han apoyado el proyecto pero y hay otros obstáculos de tipo si quieres sistémica uno es que pues muchas de las escuelas rurales especialmente las secundarias carecen de recursos tal vez la distancia del sistema les ayude de muchas maneras porque no hay tanta vigilancia no hay tantas presiones tipo exigencias que les les libre un poco de esas atenciones como dijo un secretario de educación una vez en un momento que nunca voy a olvidar es dejan las escuelas que hagan su trabajo por favor esto sí me acuerdo muy claramente y Tamastini con el el entorno que han creado por sus escuelas es un modelo de cómo trabajar dentro del sistema del no sé del sistema también condiciones laborales y el nepotismo y también la 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 publicización corporativismo dentro del sistema a mí me parece el obstáculo más fuerte en lograr cosas que ha hecho Tamastini obviamente hay una historia aquí que debemos tal vez entender pero en mi experiencia en Jalisco ya llevo varias décadas aquí lo que más obstaculiza no solamente la aplicación de proyectos a nivel nacional o programas nacionales pero proyectos innovadores como esto es que no se permiten se cancelan proyectos de por ejemplo agricultura se cancelan proyectos de lectura cancelan que entran gente fuera del sistema los ven como externos que van a dañar la la situación pristina en donde el sistema le gusta operar y esto para mí es un gran obstáculo ¿cómo podemos superar eso? y esa es la misma pregunta que Catalina hizo mi único comentario sobre eso es igual de política como de pedagógica en mi opinión es una cuestión de tratar de reformar la manera en que funciona el sistema que impide cosas como esto y entonces yo pienso que una cosa muy importante es lo que realmente estamos empezando a hacer aquí y tal vez lo han hecho en otros sitios pero son redes de intercambio de experiencias para que uno pueda aprender varias cosas que va a ayudar en forzar que el sistema responde a estas islas de excelencia como Tamaltini segundo buscar en la mejor manera con mucha cortesía pero con firmeza espacios dentro del sistema para que tengamos secretarios de educación que ven que tienen joyas en el estado de Puebla en el estado de Jalisco en donde sea y los ven como modelos que deben operar o deben aprender las otras escuelas y no estoy hablando únicamente de telesecundarias lo que tienen los telesecundarios es lo que debe existir en todas las escuelas una escuela es parte de la comunidad y ojalá que con todos esos ejemplos la Tamaltini puede ser como digo una joya que es como indispensable para un futuro reforma educativa porque no lo veo ojalá que fuera en la cuarta transformación pero todavía no he visto mucho de eso en donde yo vivo a menos pero yo sé que las intenciones están ahí y ojalá que ahí el pueblo puede ser la luz que nos va a inspirar a todos los demás entonces para terminar muchas felicidades y que siguen adelante por favor el país los necesita muchas gracias gracias doctor por su participación y le pido una disculpa por la interrupción que tuve una disculpa bien continuamos y quisiera darle la palabra a Ramiro Aguilar Hernández en nuestro tercer comentarista voy a leer también de su semblanza que también es de manera breve es licenciado en planeación del desarrollo rural por el centro de estudios para el desarrollo rural CESDER PRODES maestro en desarrollo de la educación básica en la universidad iberoamericana Puebla cuenta con diversos diplomados en la elaboración de material didáctico en la fundación Ford Ángeles Editores y Tamastini se ha desempeñado como director y supervisor de zona escolar además de colaborar en distintas publicaciones e investigaciones en el área de la educación y fungió como docente frente al grupo en diferentes telesecundarias de las comunidades indígenas de Yahuatl perdón Yahuatl Yahuatlalpan perdón y Oyamatepec ubicadas en los municipios de Ixtacamaxtitlán y Sautla respectivamente actualmente es director de telesecundarias en la Secretaría de Educación del Estado de Puebla bienvenido tiene la palabra muchas gracias a todos saludarles con afecto a los que están reunidos en esta actividad y bueno no puedo ocultar que estoy emocionado porque me tocó vivir en carne propia esta experiencia en dos sentidos una pues que yo fui alumno de Gabriel Salón desde la telesecundaria y posteriormente me incorporé como docente en un como lo señala mi semblanza en las escuelas que conformaban parte de la zona que él coordinaba también agradezco la oportunidad que se me brinda para pues expresar mis comentarios desde esta doble mirada en esta actividad y sobre ello yo quiero hacer tres comentarios el primero este está relacionado con el origen de la propuesta que como bien lo señalan los autores se sitúa espacial y temporalmente en un contexto de olvido social y bueno esto es lo subrayo el asunto de olvido social porque en México profundo que describe Guillermo Bonfil Batalla existe y que las autoridades neoliberales por mucho tiempo creo que intencionadamente nos mantuvieron en el anonimato y el hecho de que una iniciativa una persona haya vuelto la mirada a estas circunstancias pues cobra una gran relevancia y también para mis compañeros que junto conmigo formaron parte de esta formación y después de esta actividad y en esto cabe recordar ya en un contexto más amplio que la telesecundaria se creó para llevar la educación secundaria junto con la técnica y la general a comunidades alejadas y dispersas del país y esta lejanía y esta dispersión era o es sinónimo de analfabetismo en aquel tiempo pues de lo más básico enseñar a leer a las personas a escribir actualmente se habla de un analfabetismo tecnológico pero creo que es algo que aún prevalece y también es sinónimo de condiciones paupérrimas desde deficiencias materiales hasta una pobreza de conocimientos convencionales según el criterio de algunos aún cuando en estas comunidades y en esta cultura pues había una riqueza de conocimientos que pues yo vengo de ahí nos permitieron sobrevivir y salir adelante actualmente estas situaciones han mutado pues bien a una de estas comunidades alejanas y dispersas a San Andrés y Yahuitlalpan con población indígena en un ambiente natural aparentemente inhóspito por la aridez de sus tierras de hecho Yahuitlalpan en Nahuatl dice la tierra se va Yahuitlalpan la tierra se va y que políticamente es y fue botín político para que muchos oportunistas encumbraran en los puestos y que se convirtieran eventualmente en supuestos líderes sociales pues bien a una de estas comunidades alejadas y dispersas llega un maestro de telesecundarias llega Gabriel Salón y encara esta cruel realidad con el coraje y la pasión necesarios que configuraban su vocación y nuevamente subrayo esta palabra porque considero necesario que tenemos que ir nuevamente a la raíz de esta palabra la vocación y con estas dos condiciones con el coraje y la pasión busca que la telesecundaria haga sentido o tenga sentido para la comunidad y para los adolescentes de ese entonces y que esta significara un factor de desarrollo entre comillo la palabra desarrollo porque ha sido empleada en muchas disertaciones en muchas explicaciones y obviamente para las comunidades en las condiciones que he descrito pues tiene otro significado desarrollo no es necesariamente material sino algo más humano y entonces Gabriel conjuga dos procesos que para muchas comunidades campesinas indígenas urbanos marginales que son las alejadas y dispersas pues ahí han apuntalado el salir adelante a las personas a sus miembros a los procesos y mejorar desde ahí las condiciones de vida estos dos procesos que logró el articular son la educación y el trabajo en una comunidad donde yo creo que ya no existe que no haya la escuela pública pues las comunidades salen adelante a pesar de la educación que entre ellos se gesta y el trabajo pues bien el libro rescata y revitaliza las estrategias pedagógicas que se construyeron a partir de la visión de Salón y con el aporte de hombres y mujeres que amorosa y rigurosamente enriquecieron esta perspectiva entre estos hombres y mujeres están los autores este Lupita Vita y Jorge entre otros más Christopher Martin también metió el hombro en su momento ese es mi primer comentario el segundo y probablemente sea pesimista anteriormente mencioné que las situaciones han mutado el analfabetismo ha disminuido desde alguna lectura probablemente reducida pero todavía seguimos en la batalla para avanzar hacia la formación de lectores críticos entre los docentes estudiantes y que esto apuntale la educación que día con día llevamos y hacemos las comunidades ya tienen acceso a los servicios básicos han mejorado en algunos indicadores de bienestar pero aún así algunas enfermedades que pudieron prevenirse ganan terreno la alimentación es de cuestionarse en muchos casos muchas de nuestras telesecundarias y las comunidades donde tenemos presencia ya tienen acceso a las tecnologías de la información y la comunicación pero hay un consumismo hay un consumo exorbitante de información inútil hay una banalización de la comunicación y un menoscabo de nuestra palabra en este contexto considero oportuno preguntarnos qué sentido tienen actualmente no sólo las telesecundarias en las comunidades sino también los bachilleratos que se han expandido hay bachilleratos comunitarios generales digitales de muchas modalidades y entonces todos estamos ahora en esta vorágine y de aquí resultarían urgentes desde mi perspectiva dicho lo anterior también preguntarse quién es el responsable de lograr que las escuelas incidan efectivamente en el desarrollo de las comunidades y de la sociedad y con ello resignificarse y coincido mucho con lo que decía dijo este Christopher creo que los cambios deben venir así como lo promoveró Gabriel desde la práctica cotidiana de las escuelas de la creatividad y el compromiso de las maestras y los maestros del empuje de los padres de familia difícilmente vendrán desde arriba porque hasta ahora tenemos la experiencia que los que están arriba su enfoque es otro y la educación para la vida comunitaria y productiva que se argumenta en el libro contribuye a este fin ese es mi segundo comentario y el tercero en los testimonios que incluye el libro encontramos entre líneas un ingrediente o componente del actuar de los maestros y las maestras que comparten su experiencia que va más allá del simple ejercer la profesión de ser docente de telesecundaria hay vocación ¿por qué Gabriel también se propuso formar a los maestros y las maestras para hacer posible el sueño el proyecto? me atrevo a decir que lo hizo porque desde su experiencia desde su visión de educador y probablemente desde su misión como hombre buscó además del equipamiento técnico que el quehacer de los educadores fuera con mística a través de un quehacer con vocación y en esto por osado que parezca me parece que los procesos de formación docente nos debemos en esta materia si puede llamársele así aunque es de reconocerse que la vocación también es un llamado que hemos llegado a escuchar en nuestro crecimiento como educadores en el contacto con las comunidades y sus problemas con los niños y las niñas y sus inquietudes y sus problemas de aprendizaje en las relaciones laborales con los compañeros y las compañeras en la participación política y en muchos procesos más de los que formamos parte y también es de reconocerse que actualmente la labor del maestro y de la maestra está sometida a muchas tensiones y estas tensiones pues se traducen en limitaciones en bloqueos en no dejar crecer y creo que en esto pues sí deberíamos ser transgresores en el buen sentido de la palabra porque justamente si analizamos con otra mirada lo que Gabriel hizo fue salirse de lo común transgredió invitó entonces es lo que yo pudiera comentar además de sumarme al reconocer que como mis antecesores que hay muchas iniciativas y creo que por ahí podríamos avanzar en configurar una red de compartir experiencias de socializar aprendizajes y de construir desde abajo muchísimas gracias por la por tu participación Ramiro Aguilar un saludo y ahora quisiera que pasáramos a escuchar a nuestros a nuestros autores quisiera pedirle a la doctora Berta Salinas a mezcua hiciera uso de la palabra pero antes me voy a voy a voy a dar lectura también a la semblanza de la doctora es doctora en ciencias de la educación opción tecnología educativa por la Universidad de Montreal con beca del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Ottawa tiene formación de posgrado en México en las áreas de investigación educativa y ciencias de la educación en la Universidad de las Américas Puebla fue profesora del Departamento de Ciencias de la Educación en la misma universidad fue fundadora del Centro de Estudios sobre Calidad de Vida y directora del Centro de Desarrollo Regional ha sido consultora de Naciones Unidas de Naciones Unidas así como de agencias de cooperación internacional como Salva a los Niños Desarrollo y Paz y el Centro de Cooperación Internacional en Quebec laboró en el servicio diplomático mexicano responsable de intercambios académicos becas y asuntos culturales ha trabajado en diversos países del Caribe y América Latina en Canadá Francia y Bélgica ha sido asesora y colabora con diversas organizaciones no gubernamentales civiles es miembro del Consejo Internacional de Educación de Adultos socia fundadora del Consejo Mexicano de Investigación Educativa fundadora del Núcleo Puebla Tlaxcala de la Red Mexicana de Investigadores de la Sociedad Civil también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y sus temas de trabajo en el área educativa son educación comunitaria y de adultos evaluación de programas sociales educación para la ciudadanía los derechos humanos el desarrollo local y la equidad de género sus líneas de investigación vinculan temáticas como educación de adultos tecnologías de información para el aprendizaje la inclusión y la equidad así como aprendizajes en organizaciones civiles gracias doctora un placer tener la oportunidad de escucharla adelante muchas gracias doctor Sánchez pues yo antes de hacer uso de la palabra quisiera darle rostro a esta propuesta con estas imágenes de la Sierra Norte para que se trasladen al contexto y a los niños son los maestros de la zona 016 los miembros del colectivo era nuestro Gabriel que es de todos patrimonio de todos gracias Jorge estoy muy emocionada ver si me sale bueno quiero abrazar y agradecer la presencia silenciosa de quienes nos acompañan hoy aquí de varios estados del país de varios países o de varias ciudades Buenos Aires Nueva York Montreal Roma Bruselas hasta donde logro detectar y por supuesto a quienes nos acompañan desde la Sierra Norte de Puebla estamos hoy aquí no necesariamente para celebrar a un libro y a sus autores estamos sobre todo para visibilizar y reconocer una valiosa experiencia educativa que como ya se dijo ha sido construida desde abajo y contracorriente como todo trabajo es colectivo permítanme algunos reconocimientos comienzo con el maestro Gabriel Salón Gabriel te dedicamos este esfuerzo gracias por tu ejemplo y por dejar huella desde 2010 un año antes de partir Gabriel me pidió que hiciéramos una versión actualizada del modelo y hoy podemos decirle a Gabriel misión cumplida recuerdo que él nos introdujo al mundo campesino serrano cuando siendo preparatorianos nos llevó a la sierra junto con el grupo del MAS de la Universidad de la Universidad La Salle que seguro algunos están hoy aquí con nosotros este libro honra y valoriza a los maestros rurales de telesecundarias de la zona 016 Gabriel sin sus maestros nunca nunca habría concretado este modelo este sueño como él nos decía ellos son los constructores cotidianos y portadores de sujetos en el día a día gracias por el cariño y el trabajo sostenido que hemos realizado desde que Gabriel se fue con el colectivo ERA educación rural autogestiva gracias a los maestros que agradeceré prendan sus cámaras a quienes voy a mencionar unos segunditos a los maestros Valente Ordóñez Marcos Lobato Miguel Ruiz Constantino Gasca Juan Camacho Hernán Hernández Ramiro Aguilar que ya lo escuchamos y Gerardo Moreno gracias compañeros por su cariño y su empuje gracias a quienes hoy comentaron el libro Elvina Cris y Ramiro por encontrar el tiempo para leernos y dedicar sus reflexiones no solo a los autores sino sobre todo a quienes están o estamos en el camino de transformar la educación mexicana sin el apoyo del doctor Oscar Soto director de investigación de la Ibero aseguro que esta edición no hubiera sido posible porque él siempre le ha apostado a la investigación socialmente comprometida al maestro Ricardo Escárraga y al equipo editorial agradecemos su minucioso y creativo trabajo que requirió el cuidado de la edición y las decenas o cientos de mails que esto implicó durante casi un año gracias gracias a Beatriz Marina Bus quien a través de la fundación Tichi Muñoz de Ciudad Obregón Sonora creyó en este proyecto y lo apoyó a Jorge y Lupita compañeros de camino siempre apasionados afectuosos y rigurosos gracias por aguantar mi chicote y por no dejar de escribir aun cuando atravesaron por enfermedades y duelos muy cercanos quisiera ahora compartir tres ideas en qué sentido consideramos la sistematización de una experiencia alternativa estos tres términos son claros sistematización experiencia y alternativa como ustedes saben la sistematización es una forma de generación de conocimiento o una línea un método de investigación que toma como objeto central a la experiencia por cierto es una corriente surgida de la educación popular latinoamericana hay diversos tipos de sistematizaciones por ejemplo la reflexión sobre la práctica por parte de los actores la escritura colectiva para documentar vivencias o procesos la recolección de testimonios para reconstruir una estrategia una lucha o un proyecto bueno nosotros en este caso enfocamos la sistematización como un camino para estructurar para darle estructura orden a un modelo educativo vivo es por ello que se dirige a un público amplio para que se pueda compartir de forma accesible la propuesta los destinatarios pues no son los actores ellos ya han reflexionado mucho sobre su práctica los destinatarios ese gran público de educadores o investigadores que quieran conocer esta experiencia de más de 30 años la palabra experiencia en este caso la consideramos como el recorrido individual de cada maestro que a su manera y en el contexto diferenciado de sus escuelas busca sus formas aunque con un horizonte común con estrategias compartidas que apuntan digamos a un mismo horizonte y a una misma utopía reivindicamos en este sentido el valor de la experiencia para reinventar los lenguajes en este sentido Jorge La Rosa dice sí en los modos de la racionalidad dominantes no hay un logos de la experiencia no hay razón de la experiencia menos hay un lenguaje de la experiencia por mucho que estas formas de racionalidad hagan uso y abuso de esta palabra cierro la cita frente a la limitada capacidad de la ciencia para entender la experiencia como fuente de conocimiento La Rosa nos propone dignificar y reivindicar la experiencia es lo que tenemos que hacer pero esto supone dignificar y reivindicar todo aquello que tanto la filosofía como la ciencia menosprecian y rechazan la subjetividad la incertidumbre la provisionalidad el cuerpo la fugacidad la finitud y la vida cierro la cita el término alternativo sé que por aquí hay muchos colegas que lo han trabajado y es muy polémico a veces ya no gusta tiene muchos significados en este caso la experiencia en que se basa el libro se considera alternativa en dos sentidos siguiendo a Gómez Hamui y Corey Stein las alternativas pedagógicas son propuestas que surgen en respuesta al sistema educativo hegemónico promoviendo otras formas de aprender y enseñar y sobre todo generando procesos horizontales en la vida escolar en este caso ya se comentó esta experiencia coexiste dentro del sistema educativo oficial no está al margen pero como dice Chris Martin en su libro son experiencias que coexisten en el sistema abriendo grietas pero es también una alternativa contra hegemónica si consideramos el contexto más amplio de la Sierra Norte de Puebla porque no se trata solo de la dimensión educativa estamos en una zona donde históricamente se han librado luchas intensas y cruentas por la defensa del territorio ya sea contra los antorchistas contra los acaparadores de tierra y ahora muy especialmente contra las mineras canadienses y chinas que invaden la sierra con sus proyectos de muerte es una zona pues con una gran densidad de organizaciones populares y sociales en resistencia basten como ejemplos la cooperativa Tosepa Antidatanisque Prade Césder Contracorriente Comaletti Si lo vemos si vemos esta densidad de resistencia el frente educativo es solo un frente más de resistencia que se suma y abreva de una larga lucha de afirmación de resistencia y de defensa de lo propio por último recordando el tema de esta semana de la Ibero que es la investigación para la resiliencia comunitaria en un tiempo de frontera puedo asegurar que las comunidades donde están los maestros de Tamastín y la zona 016 serán un ejemplo de resiliencia comunitaria gracias gracias doctora por su presentación y vamos a pedirle entonces a la maestra Guadalupe Huerta a la uso de la palabra no sin antes leer brevemente su semblanza la maestra María Guadalupe Huerta Alba estudia actualmente el doctorado en desarrollo regional en el colegio de Tlaxcala cursó la maestría en calidad de la educación en la Universidad de las Américas Puebla realizó estudios como profesora de educación primaria en el BINE cuenta con una especialidad en responsabilidad social social empresarial acreditado por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo se ha desempeñado en la docencia la investigación y la asesoría en proyectos educativos de desarrollo social y educación no formal durante siete años perteneció al grupo de investigación sobre TICS para la educación y el desarrollo social de la Universidad de las Américas Puebla fue directora de capacitación y vinculación ciudadana en la comisión para el acceso a la información pública y protección de datos personales del estado de Puebla es profesora de tiempo perdón de tiempo parcial en el departamento de ciencias de la educación de la Universidad de las Américas Puebla y en las maestrías a distancia para profesores y por supuesto es miembro del colectivo ERA bienvenida gracias doctor buenas tardes pues resulta un poco complicado comentar cualquier cosa ahora después de tanta emoción y tantas palabras tan lindas y con la presencia de tanta gente tan querida pero bueno finalmente pues sí tengo un guioncito que les quiero compartir me toca hablar de lo que nosotros percibimos digo percibimos porque sería un poco complicado pues tener evidencias en el momento de los logros que tiene este modelo en esta región de la que estamos comentando pero sí tenemos la posibilidad de decir alguna de ellas porque porque hemos convivido ya bastante tiempo con docentes y con jóvenes estudiantes entonces podríamos decir que algunas de las bondades del modelo está que este modelo forma jóvenes más seguros de sí mismos y pues me permitiría invitarlos a que veamos en el contexto en el que estamos hablando y luego entonces que sean seguros de sí mismos tiene mucha relevancia esta escuela perdón este modelo también ha permitido que en la zona la zona se distinga porque tanto estudiantes como docentes destacan en concursos académicos deportivos y productivos hay otro otra bondad como resultado del modelo que son la feria de las ciencias la feria de las ciencias es el espacio académico donde los estudiantes muestran los productos de sus talleres y este espacio académico ahora es replicado en muchas otras zonas en otras regiones y pero es tiene su origen en este modelo y en esta región entonces por eso lo reconocemos como una bondad por otra parte en este mismo contexto difícil que comentaba varios de los estudiantes muchos de los estudiantes continúan su nivel medio superior y superior y eso pues dado el contexto es un gran logro del modelo los jóvenes también valoran el mundo campesino indígena y es es uno como una de las grandes bondades del modelo a diferencia de contextos similares en donde no ocurre esto pero quizás uno de los logros más valiosos lo comentaba la doctora Sandoval es la cohesión comunitaria en donde los padres se involucran activamente en la escuela y los estudiantes aportan a la economía familiar y a la cultura local entonces bueno repito no es que tengamos las evidencias científicas pero esto nos permite nos permite hablar de la de la experiencia el contacto que hemos tenido en las escuelas y con los maestros me gustaría comentar ahora respecto a la construcción de los fundamentos teóricos que magistralmente comentó la doctora Sandoval y que se lo agradezco mucho y pues Chris también hizo una revisión comentarles que la intención central de esta construcción del fundamento teórico fue justamente teorizar la práctica de tal modo que a la vez nos permitiera regresar a ella la propuesta la propuesta educativa que comentamos en el texto ya es viva están está ya en la zona 016 ellos cotidianamente tratando de seguir las premisas filosóficas y metodológicas lo que nos invitaba a nosotros o nos exigía un poquito a hacer ese enlace con la teoría esto nos motivó esto que nos motivó fue justamente el diálogo entre teoría y práctica de hecho pudimos constatar la congruencia y la coherencia de lo que sucede cuando se aplican las estrategias del modelo nosotros mismos como autores construimos un afán dialéctico al hacer este ejercicio el resultado fue este diagrama que ustedes pueden ver en la pantalla se trata de un triángulo equilátero en el que representamos tres niveles de aproximación teórica de esta manera se presenta un modelo híbrido que atraviesa diferentes disciplinas y campos del conocimiento un modelo en el que las aproximaciones y enfoques y metodologías se entrecruzan así de manera muy breve quiero comentar que nuestras apuestas teóricas van en el sentido de la formación de un sujeto que sea capaz de mirarse a sí mismo pero también de mirar la realidad con una intención siempre de transformación un sujeto consciente en términos freireanos que construye un bienestar colectivo en un marco mayor de desarrollo social entre otras corrientes se comula con el concepto de educación popular y pedagogía del sujeto asimismo la formación de un sujeto que valora sus orígenes campesinos e indígenas para ello se establece un diálogo permanente entre el currículum oficial y los saberes comunitarios que los tres los tres presentadores destacaban mucho esta situación los jóvenes viven y comprenden la lógica de la producción a través de actividades tecnológicas vinculadas al programa escolar siempre con miras en la mejora de las condiciones de vida de la familia y la comunidad Macarenco aseguraba sobrepasar el individualismo en beneficio de la totalidad o como lo definiría Rafael Ramírez despertando la conciencia comunal sana de la misma manera la formación de un sujeto que se involucra activamente en su aprendizaje un sujeto aprendiz que está en el centro pero no como un ser individual sino siempre colectivo que aprende y dialoga con sus pares pero también con los adultos en este contexto todas las situaciones comunitarias e informales son una oportunidad de aprendizaje con una amplia comunión con el aprendizaje experiencial en el que se establece un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad entre la escuela y la vida el modelo invita también al aprendizaje basado en proyectos en el que de manera armónica docentes y estudiantes provocan preguntas buscan información y construyen conocimiento es así como el texto propone el nivel de abstracción teórica necesario para que otros docentes continúen su réplica y dado esto hacia donde nos dirigimos con la publicación de este libro con este modesto texto pretendemos que los propios maestros vean su actuar lo compartan entre ellos y ellas y nutran su práctica también queremos demostrar que no hace falta importar modelos en estas porque en esta zona se trabaja de manera ejemplar ahora queremos hacer visible este esfuerzo y compartirlo al exterior queremos que más educadores comprometidos compartan el sueño porque creemos que este documento puede ser el inicio tal como lo diría nuestro querido Gabriel Salón para entender el modelo hay que estar en las escuelas es ahí donde se encuentran los docentes más idóneos e indicados para formar a otros en este modelo que se encuentran esta tarde con nosotros así es que invitados todos a vivir el sueño muchas gracias muchas gracias maestra vamos a dar paso entonces a la participación perdón de Jorge Márquez voy a leer su su semblanza y le pediría que haga uso de la palabra a continuación el maestro Jorge Márquez Rosano cursó una licenciatura en ingeniería civil en el tecnológico de Monterrey Campus Monterrey y una maestría en educación en la Universidad de las Américas Puebla tiene experiencia docente de más de 40 años a nivel licenciatura y maestría donde ha dirigido múltiples tesis desarrolló proyectos de investigación educativa en el centro de estudios sobre calidad de la vida en la UDLAB cuenta con amplia experiencia en capacitación y asesoría a organizaciones educativas empresariales y de la sociedad civil ha ofrecido entrenamiento profesional en programas sobre desarrollo humano organizacional y educativo planeación estratégica y pensamiento crítico fue director de servicio social en la Universidad de las Américas Puebla ha participado en proyectos educativos comunitarios por más de 15 años en organizaciones sociales como Tamastini ERA y Comaletsin gracias adelante por favor lo escuchamos maestro Márquez muy bien muchas gracias rompiendo un poquito la formalidad del asunto me vienen a la mente un par de frases que se suelen ocupar cuando estamos en un brindis la primera es después de lo que ya dijeron los anteriores ya no me queda nada que decir y la segunda es seré breve esa sí espero cumplir mi participación se centra en la misión que el equipo asumió de compartir con ustedes una mirada hacia el interior de cómo respondemos a la pregunta de por qué nosotros escribir este libro si está claro se ha reiterado no somos nosotros los protagonistas los actores principales quienes gestaron y generaron el modelo y le han dado vida durante casi treinta años son los compañeros docentes de las secundarias quienes lo han hecho realidad y lo han mantenido vivo y esto para nosotros implica un deber moral de avanzar en los planteamientos que hasta el momento se tenían por qué asumimos nosotros este reto esa es la primera parte la segunda es ya como equipo cuáles fueron los principales retos que nos planteó el llegar a la consecución de esta obra dadas nuestras propias circunstancias en el primer eje la primera pregunta creo que es evidente que nos vincula a nivel personal una relación sumamente estrecha primero entre nosotros mismos como equipo en algún momento de la vida profesional coincidimos en una institución los tres durante varios años y en varios proyectos siempre en torno al educativo uno de ellos precisamente es de Gabriel Salom la escuela telesecundaria vinculada a la comunidad el grupo Tavastini prácticamente desde sus inicios sacudiendo los veranos a apoyar las dinámicas y el desarrollo del modelo con Gabriel conociendo algunos de ellos como ya Ramiro mismo lo ha establecido desde su etapa de estudiantes en la propia telesecundaria en el bachillerato comunitario y posteriormente en la licenciatura en desarrollo rural regional y además algunos de ellos incluso el caso de Ramiro hasta con estudios de posgrado esta estrecha vinculación que nos ubicó desde el inicio y nos llevó incluso a la generación de un esfuerzo todo esto perdón en esta primera etapa desde lo con la presencia y liderazgo de Gabriel a partir de su ausencia una pequeña brecha en tiempo similar a su vida y después decidimos acercarnos aglutinar convocar no sólo a los propios compañeros docentes constituidos como Tamastini que significa en agua tinteña sino también otros colegas que sabíamos simpatizantes y quienes conocían a Gabriel de la importancia de impulsar este proyecto retomarlo revivirlo renovarlo proyectarlo y darle nuevas perspectivas un segundo esfuerzo que implicó un proceso amplio de planeación estratégica junto con Tamastini y que origen también que hoy integramos como era educación rural autogestiva del cual justamente los autores compañeros servidor con sede en Puebla los demás están propiamente en la sierra ¿no? Ese es parte del motivo este acercamiento también nos llevó en algún y prácticamente desde el inicio a colaborar con ellos para apoyar su propio destello profesional y personal para quienes incursión terminaron su bachillerato incursionaron en el nivel licenciatura y tuvieron que enfrentar el reto de elaborar una tesis en las propias circunstancias que ellos tenían de limitaciones en muchos aspectos y puntualmente en diferentes momentos apoyamos este esfuerzo pero más recientemente en el 2017 pudimos concretar que varios de ellos tengo la acción de haber participado todo el equipo en particular estoy a cargo de ello alrededor de 15 compañeros que ya con ellos un alrededor de 25 30 graduados con tesis prácticamente la gran mayoría de ellas en torno al proyecto a su vivencia su experiencia en el proyecto sus buenas prácticas su experiencia exitosa documentada que generaron un acervo que dudo que creo que muchas organizaciones sociales un cuerpo de docentes con estudios de licenciatura en desarrollo rural y que además con tesis enfocadas en este proyecto y en este modelo esto una gran producción que de estos casi 30 años de esta trayectoria se ha generado impulsada por Gabriel y por muchos simpatizantes o quienes se acercaron y tomaron el proyecto como un buen pretexto para desarrollar trabajos de divulgación y testimoniales existe mucha producción nos resultó incluso complicado recopilar toda de todos tipos de todos alcances de todos niveles de profundidad etcétera sin embargo la gran mayoría de ellos enfocadas a documentos testimonial que con alguna incursión en la sistematización pero básicamente de alguna de las estrategias no encontrábamos una un esfuerzo más amplio integrador de todas las estrategias y de todo el modelo suficientemente descriptivo exhaustivo que incluso respondiera a una frecuente demanda que encontramos en quienes lo fueron conociendo a lo largo del tiempo mostrando su simpatía y siempre nos requirieron algún documento sintético que presentara el modelo filosofía las estrategias y al menos un acercamiento a cómo llevarlas a la práctica en ese sentido el alcance de este libro todavía es relativo en cuanto a que no es un manual una guía para aplicar el modelo pero sí para entenderlo y partir de esto incluso para correlacionarlo con prácticas propias que varias organizaciones sociales o docentes puedan estar llevando a cabo esperamos a partir de esto de este relanzamiento y de su divulgación ahora avanzar en materiales didácticos y en guías más prácticas y aterrizadas con la colaboración de nuestros compañeros docentes que que por la misma carga de trabajo y situación no habían podido llegar a este producto y lo tuvimos que asumir nosotros no sólo como un deber histórico y moral sino también por justicia como ya se ha dicho para darle voz a quienes han entregado prácticamente su vida ellos en su propia etapa estudiantil ahora como docentes y ahora sus hijos dentro de este modelo ese es el por qué asumimos nosotros y el largo acompañamiento que hemos hecho del modelo el que deberíamos asumir este reto y contribuir concretar nuestra contribución y acompañamiento con esta obra sobre la segunda pregunta que tiene que ver con el cómo podemos nosotros haciendo justicia a la gran aportación y valioso esfuerzo e impacto del proyecto y de los actores principales que ya he reiterado son los docentes algunos aquí presentes dijimos pero tenemos que aportar algo por el grado de conocimiento que tenemos nuestros propios perfiles y experiencia debemos contribuir en enriquecerlo aprovechar la oportunidad y el esfuerzo que tenemos que hacer para que esto se concreta y esto nos implicó siendo los tres habiendo coincidido en un principio y teniendo mucha cercanía al momento de iniciar escribir el libro cada uno tenía su camino su esquema de trabajo diferente y demandas diferentes y nos obligó a una disciplina a lo largo de prácticamente un año de reuniones semanales intensas para discutir debatir analizar documentar revisar todos estos elementos y aportar nuestra contribución que podríamos decir se centra fundamentalmente en los siguientes puntos número uno lo que me acaba de anteceder la compañera Lupita que es los fundamentos teóricos que fueran lo suficientemente relevantes para dar ese panorama del respaldo que esta estrategia viva y este modelo vivo ya tenía y consensar estas perspectivas y enfoques un segundo punto que es justamente darle estructura formalizar no una sino todas las estrategias y el modelo completo incluso aportando elementos gráficos que pudieran facilitar ilustrar y facilitar sus planteamientos comparto con ustedes algunos de los que encontrarán en el propio libro aquí que se consignan estrategias una de nuestras aportaciones fue su redenominación porque aparecían aludidas en los diferentes documentos con diferentes denominaciones y estas son las que consensamos que pensamos le hacen mayor justicia al sentido que cada una de ellas tiene los talleres de investigación de la realidad la liberación de la expresión los proyectos productivos la revalorización de saberes locales y la vida democrática que tributan a estos dos grandes líneas de desempeños la vida comunitaria y la vida productiva la vida productiva en el sentido no sólo de contribuir a mayor posibilidad de empleabilidad de los muchachos sino desde su lógica interna entendiendo la lógica interna de los sistemas productivos y de mercado puedan desde ahí transformarla y desarrollar también iniciativas de emprendimiento en sus propias comunidades decíamos entonces este aporte de gráficos y de diagramación y la estructura común de las estrategias que aquí les comparto tratando de facilitar su comprensión y acceso para quienes no tuvieran experiencia previa con ella a través de preguntas detonadoras ¿no? ¿qué es la estrategia? una descripción básica de la misma ¿qué pretende? ¿cuál es su propósito último? ¿qué habilidades se fomentan? o sea ¿cuál es el perfil que se busca contribuir a desarrollar en cada estrategia y cómo esto la alinea y alinea su aporte hacia la vida comunitaria y hacia la vida productiva este punto muy importante ¿qué relación hay con los contenidos curriculares para hacer válido el aprendizaje significativo? que los muchachos vean que lo que cursan en sus materias se correlaciona con la realidad ¿qué materias tributan a sus posibles proyectos tareas etcétera? ¿cómo se aplica la estrategia? ¿cuál sería su lógica de etapas fases para su puesta en práctica? y un ejemplo ilustrativo aprovechando los testimoniales que tenemos amplios de experiencias exitosas de nuestros compañeros y justamente en la estructura de aplicación pues la lógica típica de un proyecto de esta naturaleza el punto de partida que tomar en cuenta no es más que una etapa de diagnóstico pero importante porque debe hacerse en vinculación con la comunidad definir el rumbo darle el sentido el propósito la visión hacia donde nos debe conducir la estrategia manos a la obra la ejecución su desarrollo puesta en práctica propiamente revisando avances en el camino su monitoreo su seguimiento sus ajustes su revisión su entrega de cuentas durante el proceso y finalmente cosecha de logros sus resultados y su devolución en muchos casos a la propia comunidad y a sus grupos y compañeros de sus resultados otros otro punto de contribución el cuarto de ellos es el aportado el incluir estos tres ejes transversales de especial relevancia en nuestro tiempo y más en el contexto alguno de esto ya algo de esto ya lo mencionaron que antecedieron Chris entre otros derechos y ciudadanía en nuestra circunstancia sumamente importante equidad de género creo que no hace falta ni explicar y como apuntó Chris Martin las TIC para el desarrollo contextualizadas y con un sentido evitando tratando de evitar lo que el profesor Ramiro comentaba que se convierta en un vehículo de mayor o de enajenación y con esto finalmente el último punto que intentamos aportar que también ya se reiteró es cómo hacer que esto se pueda transferir más allá del contexto rural y campesino en un capítulo dedicado cómo esta transición con una serie de sugerencias para hacerlo aplicar sobre todo en el ámbito urbano puesto que los retos educativos son compartidos y en última instancia los objetivos educativos también y con recomendaciones de cómo hacer algunas adecuaciones para lograr esto y potenciar los beneficios y el impacto y el alcance de este proyecto gracias gracias maestro de márquez vamos a vamos a dar paso me escuchan si lo escuchamos doctor es que cambié a mi celular pero entonces este bueno vamos a pasar vamos a pasar a una parte importante que también es fundamental vamos a abrir la posibilidad para que los presentes puedan participar de este diálogo entonces vamos a abrir una primera ronda de participaciones le quisiera pedir a Jessica Jessica me puedes ayudar a controlar digamos los bueno ayudarme a llevar los tiempos y las participaciones sí claro sin problema de hecho no sé si tiene acceso al chat si no le comparto ya hay dos preguntas que se han planteado además de un montón de felicitaciones para los autores me ayudas con estas dos por favor Jessica y claro que sí de Víctor Joel Echeverría Valenzuela pregunta hay posibilidades de una transformación curricular con enfoque intercultural y con bases epistémicas y pedagógicas del modelo de la zona 16 para las telesecundarias enclavadas en las zonas indígenas del país con la extraordinaria experiencia que escuchamos y ante la realidad de la pandemia cómo se puede ampliar o priorizar dimensiones como la afirmación por la vida promover la salud de la alimentación la lucha de género la reflexión patriarcal y el buen vivir lo están contemplando o ya lo están procesando y aplicando ¿leo las dos preguntas o esperamos? mejor esperamos que si no nos enredamos perfecto yo voy a decir algo ¿si me escuchan? ¿si se escucha? sí, sí muy bien yo voy a decir algo muy breve y después me gustaría darle la palabra al maestro Ramiro en lo personal creo que el enfoque de interculturalidad ya está muy agotado si tomamos la versión clásica de lo intercultural en el sentido de darle la voz y la posibilidad a los pobres campesinos indígenas de que se expresen en su lengua pues este el modelo y la propuesta lo hace pero no desde esta perspectiva oficialista de la interculturalidad y sobre los otros elementos que mencionó el cuidado de la vida la alimentación si están con otros términos en la propuesta lo que considero no está trabajado a fondo en la práctica en el libro si se aborda es la dimensión de género y combatir las visiones patriarcales eso estaría pendiente de de trabajarse y y es muy importante incluirlo pero no sé si Ramiro o los compañeros autores o Chris o Estelina también lo quisieran completar Hola pues yo creo que si hay posibilidades de hecho yo mencionaba que la práctica docente vive varias tensiones una de ellas a a quién responder al programa o a las necesidades de los de las comunidades de los alumnos y entonces yo creo que vale decir que los planes y programas son solamente un medio y que el fin son precisamente las necesidades expectativas problemas de las comunidades y obviamente de los adolescentes que están ahí y entonces corresponde a los docentes un resignificar la currícula un reorientarla un adecuarla para responder a estas este a esta transformación o a estas demandas de los de los este de la diversidad sociocultural que hay si se dan cuenta en los testimonios bueno en lo poco que pudieron este percibir porque si es importante tener el contexto de todo el libro pero en los testimonios se da cuenta de esto de que es posible pero esta posibilidad de transformación que pregunta el el compañero pues deviene de una reflexión profunda de los propios docentes de un estar ahí con las comunidades de una vinculación como se señala y que creo este se genera un pues un laboratorio un una actitud epistémica de los propios docentes que permite esta este esa transformación y obviamente así como también en los pues de ahí vendrían las bases creo que hay mucho que hacer docente respecto de esta pregunta es lo que yo podría responder obviamente es una respuesta parcial es una pregunta muy muy retadora gracias bien vamos a a formular la segunda pregunta es de Víctor Echeverría Valenzuela y es para la mesa completa dice lo siguiente hay posibilidades de una perdón perdón este de Oscar Soto para todos y es la pregunta siguiente felicidades a los autores y presentadores es un honor para la Ibero que este libro lleve su sello gracias a la doctora Berta Salinas muchas gracias por la oportunidad de una pregunta al maestro Aguilar creo usted que hay condiciones en el proyecto educativo impulsado por la Secretaría de Educación Estatal para impulsar los principios planteados en la experiencia referida en el libro tal vez la divulgación del libro desde la Secretaría podría animar a otras comunidades educativas a explorar nuevos caminos para una educación más pertinente lo escuchamos maestro Aguilar muchas gracias yo creo que si hay las condiciones este en mi intervención hace rato referí a que probablemente la docencia aún en su papel reivindicativo de la cultura de del servicio público tal vez hacia las comunidades estábamos como que condicionados a lo que dictara la cúpula y sin embargo dejamos de ver lo que teníamos en nuestras manos Christopher Martin hablaba de de una joya y creo que para la Secretaría esta experiencia y otras más son unas joyas y no no es que hayan pedido permiso es porque era necesario era urgente tal vez este encaminar nuevas formas y configurar nuevas experiencias por lo que yo creo que las condiciones se fueron generando y por algo está vivo este modelo y otras experiencias más aquí lo que creo que debemos creernos es qué tenemos en nuestras manos cuál es la el papel revolucionario del maestro en México este que no sé que no reducirlo no este dentro de las tensiones y que devienen de varias este digamos situaciones por ejemplo yo lo vivimos en telesecundarias de repente llegó el asunto de las evaluaciones estandarizadas y todos apuntamos la mirada hacia allá porque eran como las señales de alarma que si no estabas al día en esas situaciones te etiquetaban y no pasó nada o sea las evaluaciones estandarizadas vinieron y se fueron y nosotros seguimos acá y lo esencial no se descuidó entonces vaya y ahorita con este nuevo régimen digo puede ser muy osado esto creo que podemos nosotros aprovechar por un lado la grieta que se han abierto con diversas experiencias pero además esta posibilidad este que se plantea con con la cuarta transformación si pudiera decirse no creo que los maestros y las maestras de la Secretaría de Educación Pública tenemos esa posibilidad y debiéramos aprovecharla obviamente también en este caso la gente que se ha dedicado a la investigación pues tiene que mucho que aportar entonces sería cuestión de que hagamos comunidad y generemos entre todos nosotros las condiciones nadie nos las va a dar nosotros las tenemos que generar ¿podría hablar de algo por favor de respuesta? adelante por favor sí está fascinante escucharle yo usted es una situación muy importante en mi opinión puede ser un puente entre el proyecto que usted que conoce tanto y las autoridades y mi sugerencia es porque no con todos los compañeros de que oímos ahorita hacen una propuesta muy sencilla con los elementos que habló la penúltima persona y con usted y su conocimiento y su posición ahí decir que aquí es nuestra propuesta es posible si ustedes están atrás de nosotros pero léelo bien por favor escúchenlo hagan comentarios pero déjanos ayudar y como renovar la educación en nuestro estado para que Puebla puede ser un faro para otros estados esa es mi sorpresa una propuesta bien hecha con tiempo y compromete a sus compañeros allá maestro gracias gracias doctor voy a leer la siguiente la siguiente pregunta es de María del Carmen de la luz y es para la mesa completa dice lo siguiente los autores tienen amplia experiencia involucrando a jóvenes universitarios en los procesos comunitarios sin embargo como vislumbran su participación en esta época de pandemia quien guste tomar la pregunta adelante si me permite doctor adelante por favor a ver maruchita yo creo que tú ya tienes parte de la respuesta no todos estamos en esa búsqueda no tenemos la respuesta mágica pero en mi experiencia en estas épocas la única forma que la única forma que visto que funciona es vinculando aunque sea la distancia a un equipo de estudiantes con un proyecto comunitario vinculando como se pueda ¿no? este con cartas con whatsapp con con zoom si se puede y hacer una especie como de de puentes de complicidad abiertos es decir sin encuadrarlos como solemos hacer en un proyecto tienes que cumplir ABC tienes que traer de la comunidad tal y cual un encuadramiento muy flexible mínimo justamente favorecer ese diálogo de resiliencia mutua y sobre todo lo que siempre hemos dicho decirles dime que vas a aprender de ese proceso de esa organización comunitaria y no me digas que les vas a ir a enseñar pero esa vinculación informal afectiva creo que puede funcionar a pesar de la distancia no sé si Lupita este sí tita Marucha hola saludos me quedé pensando que justo nosotros como colectivo estamos haciendo como un poquito este puente ¿no? los profesores allá en la sierra y nosotros aquí en Puebla entonces justo creo que personas como tú que tienen estudiantes a nivel universitario pues ahora en la Ibero en la UAB y yo en la UDLA podemos justamente hacer esos puentes ¿no? la complicación ahorita son los medios pero hemos tenido muchas participaciones históricamente de chicos y chicas de universitarios Enrique está ahí sí sí Enrique Pérez de hecho aquí anda un saludo para Enrique Enrique fue de hecho una quizás ese puede ser un ejemplo importante Enrique se fue a vivir un tiempo allá con los profesores en el en el centro comunitario que tenemos allá en la zona y fue quien hizo el trabajo etnográfico que nos dio pues alimento a lo que nosotros construimos en el documento entonces bueno maneras perdón sentidos o fines habría muchos el asunto sería ver las maneras pero creo que con personas como tú Marucha y con otros colegas que andan aquí con nosotros podemos podemos construirlo gracias perdón yo quisiera contribuir también con una pequeña respuesta en la misma línea adelante adelante maestro sí asumiendo que precisamente por la pandemia los mismos grupos de alumnos no se están reuniendo yo creo que esto nos ha obligado a encontrar mecanismos virtuales a distancia que ahora los podemos tomar como una modalidad para que esto se pueda dar siempre estando en las universidades una limitante es las cuestiones de logística de traslados de tiempos de seguridad de en fin de recibir visitas etcétera por tiempo limitado y la mecánica en la que están relativamente acostumbrados a trabajar ya a distancia virtualmente en reuniones colaborativas es viable y por lo menos hay que probarlo yo lo dejaría ahí gracias maestro Aldo me permites un minutito ahorita te damos la palabra gracias por levantar la mano voy a dar lectura a un texto a un comentario de uno de nuestros participantes de Fernando Salinas dice lo siguiente gracias por el libro por el esfuerzo de los autores entre paréntesis dice mi hermana Berta entre ellos por las propuestas pedagógicas construidas desde la comunidad y por recuperar las iniciativas del maestro Gabriel Salón como ex miembro del movimiento de acción social de la universidad la Salle me llena de satisfacción saber que ese sueño pedagógico y de beneficio social de Gabriel Salón que nació desde los primeros acercamientos a esa otra realidad oculta y marginada de una comunidad como Tepe Híjole caray que dificultad me cuesta Tepe en la sierra en la sierra poblana en los años 1973 a 1976 ahora es una realidad que muestra que es posible cambiar esa realidad mediante nuevas prácticas de saber y de aprender falta mucho por hacer pero las nuevas prácticas educativas para la comunidad y la productividad son un hecho y espero que el libro y los agentes de cambio que sustentan el proyecto continúen avanzando por el bien de México gracias Fernando y hacemos nuestras tus palabras bien vamos a darle la palabra a Aldo que está levantando la mano desde hace un rato gracias por la paciencia Aldo te escuchamos muchísimas gracias tengo que decir que no he leído el libro no obstante lo que ha sido presentado por la doctora Sandoval y por los autores ya da una idea muy completa de la metodología además conociendo la metodología de Tita no tengo muchas dificultades en imaginar cómo es y justamente mi reflexión es muy breve es a propósito de la pandemia es muy interesante que haya habido esta pregunta y retomando la mención que hizo Lupita a Macarenko creo que hay un aspecto de relación entre teoría y praxis en esta metodología que es extremadamente interesante extremadamente importante y creo que adentro de esta metodología hay los elementos que permiten reaccionar frente a ciertas tendencias liberticidas y antidemocráticas que han aparecido debido a la a la lucha en contra de la de la pandemia justamente gracias a esta relación entre la escuela y la comunidad y entre la escuela y la comunidad y las actividades productivas ha habido lo que es simbólicamente desde el punto de vista de las palabras lo que hubiera tenido que ser un distanciamiento físico o distanciación física se ha vuelto un distanciamiento social y frente a eso creo que la lógica misma la metodología misma que es supongo está presentada en el libro y han presentado los autores es lo que permite tener todos los elementos que permiten reaccionar la escuela con la comunidad frente a estas tendencias o tentaciones antidemocráticas y liberticidas y entonces esta experiencia presentar este libro en este momento me parece extremadamente importante porque justamente da pautas de una aplicación muy práctica e inmediata de la metodología y sería interesante tener una retroalimentación por parte de las comunidades justamente para ver cómo la metodología está siendo aplicada en este momento en este contexto muchas gracias muchas gracias Aldo nuevamente está teniendo problemas técnicos el doctor Aviña Sánchez-Aviña sin embargo no sé si quieren reaccionar o les leo una última pregunta que está apareciendo en el chat para para dar cierre a este espacio de comentarios y retroalimentación la pregunta es de Conrado Marqués dice reitero mis solicitaciones a los autores entiendo que se orienta y se forman los estudiantes para la vida comunitaria pero me gustaría conocer cómo se establecen los vínculos del maestro y la escuela con los adultos hombres y mujeres autoridades productores padres de familia de la comunidad gracias por su respuesta Jessica bueno a mí me gustaría invitar a algunos de los compañeros del colectivo ERA que respondieran esto porque ellos lo hacen cotidianamente no sé Marcos Valente Miguel Juan y que prendan sus cámaras sí Hernán Juan claro adelante la vinculación con los adultos ¿no? autoridades y la comunidad esa es la pregunta profe Miguel profe Valente profe Marcos Juan Hernán Hernán Miguel Gerardo Quinchos no se escondan maestro Marcos no estás por ahí maestro Valente maestro Constantino queremos escucharlos maestro Valente tiene su micrófono apagado parece que ya está respondiendo pero no lo escuchamos listo no está muy bien la señal de internet este bueno la vinculación con la con los padres de familia en la comunidad las diferentes autoridades pues se da desde la intervención hacia la misma escuela a través de las diferentes gestiones de los trabajos desde los escolares en los padres de familia con sus faenas porque mucho de la participación y colaboración para el sostenimiento de las escuelas pues también es a través de las cuotas de padres de familia con trabajo no de manera económica también mucho de la recuperación de saberes y los conocimientos locales pues es a través de ellos precisamente como intervienen los padres de familia y el resto de la comunidad también mucho tiene que ver con esta parte de la producción de qué manera se da la producción en las diferentes comunidades de las diferentes actividades y cómo es que a los jóvenes se les vuelve a dar esa idea de que siguen siendo hijos de campesinos porque también muchas veces desde los mismos de familia dicen pues yo mando a mi hijo a la escuela para que ya no sea campesino para que no sea como yo pero ahí la idea es la contraria que mejore las actividades que él está desarrollando y desde ahí es donde se va dando esa vinculación con el resto de las de la comunidad pues y de las autoridades pues desde la gestión para mejorar las instalaciones o los talleres productivos de las diferentes escuelas y las capacitaciones de esa manera es como hay esa vinculación y ahorita por ejemplo en este caso de la pandemia pues también a través de llevar la información pues verídica a casa o con los vecinos que no se difundan más ideas erróneas acerca de de la pandemia o de otro tipo de situaciones que luego suele haber en las redes sociales nada más bueno yo también este quería platicar desde mi experiencia un poco este valoro lo que dijo el maestro Ramiro la función que tenemos como maestros para reivindicar la educación sobre todo en las condiciones que estamos desde desde la percepción que tú tienes de lo que quieres hacer por tu comunidad y por tu escuela se enfocaría todo por ejemplo este voy a mencionar algunos casos hemos para el programa nacional de lectura hemos podido invitar a los padres de familia a que lea a sus hijos que nos cuenten leyendas que nos platiquen diferentes historias de la comunidad la experiencia que tienen en las actividades productivas nos apoyamos con los padres para que nos enseñen la experiencia que tienen sobre sobre los cultivos sobre las podas sobre el manejo de las lunas sobre el manejo de los abonos entonces es una manera de de vincularnos con la comunidad más allá de las gestiones y esas burocracias que siempre se dan también en mi escuela podemos con la participación de los padres en la elaboración de los menús y la dirección de la comida en la acción de los menús entonces hay una vinculación entre lo que se produce en las hortalizas de la escuela y la y la y la experiencia de los padres para cocinar no sé si me estoy escuchando sí muy bien también por ejemplo el jardín botánico de la escuela que pudimos establecer y que fue parte de la tesis de un compañero recogimos más de 150 plantas y podía haber más y entre ellos los conocimientos de los padres de familia por mencionar algunas cosas entonces de esa manera los padres participan con la escuela y otra cosa la recuperación de una danza de una danza del pueblo que gracias a un proyecto que hizo el maestro Miguel y nosotros lo aprovechamos para involucrar a los muchachos entonces algo que se recuperó en algún tiempo para la ropa y los algunos instrumentos lo pudimos fomentar juntando los diferentes actores y los padres pudieron capacitar a nuestros alumnos en la danza entonces no hablamos de los bailes folclóricos y típicos que conocemos de otros estados recuperamos realmente la danza de de los de la comunidad incluso en una entrevista que de un video que se elaboró decía un padre de familia los chavos no son nada de nosotros y no los chavos no son nada de nosotros y nosotros no somos nada sin ellos se me hizo una frase como muy valiosa de que pues es es una coordinación donde donde manejamos justamente esa vinculación de la comunidad yo puedo mencionar estos ejemplos puede haber más para no robar toda la cámara gracias las pinchos bien muchas gracias alguien más yo estaba sugiriendo si doctora perdón por la por su especialidad en educación y también de Jessica que han hecho mucho trabajo para coordinarnos y moderar que si pues darles la palabra si quisieran entrar en la discusión un comentario una pregunta porque pues ustedes conocen de este campo si 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 está en su deseo claro pero que no se limitaran a ser moderadores si gusta bien Jessica quieres hacer uso de la palabra adelante doctor adelante usted bien bueno en primera en primer término creo que tomo una parte no merecida de la felicitación de la aparición del libro creo que este libro de este tipo de publicaciones justamente es el es lo que necesitamos en términos de investigación Freire plantea la necesidad o la urgencia de hacer investigación realmente orientada a la transformación de realidades concretas cuando él habla de los microescenarios una pues una un surgimiento del conocimiento a partir de quienes lo viven entonces desde que Oscar me hizo favor de de invitarme y que empecé a revisar el material pues empecé a relacionar con algunas cosas yo a la distancia lo relaciono con digamos justamente el planteamiento freiriano de la praxis la transformación consciente de la realidad pero desde sus propios actores y eso es algo muy importante ahora que escucho a los profesores pues recuerdo me viene muy muy fresco el concepto de los agentes culturales de cambio y pues aquí se está viviendo y se está recogiendo una experiencia que bien merece ser socializada eso es algo que también quisiera recuperar de lo que se estuvo mencionando y no solamente como una responsabilidad de quienes están en la propia secretaría sino de todos porque justamente este tipo de libro nos ayuda a entender que si se puede hacer investigación de campo desde y con la gente que vive el fenómeno y podemos orientarlo a la transformación de esa realidad eso para mí me parece muy importante y por otro lado tal vez un poco por mi formación hay un concepto de desarrollo que tiene Bernard Lonergan particularmente es un pensador que a mí me atrae muchísimo y es un concepto que nos viene bien a Latinoamérica y que encuentra eco en este tipo de ejercicios de investigación y es un concepto basado en algo así como ser mejores a partir de lo que ya somos y eso implica la necesidad de la recuperación de los saberes de la comunidad y no el desprecio de ellos justamente planteando una situación a contracorriente en un contexto que todos conocemos no podemos no solamente no despreciar lo que tenemos y lo que somos sino a partir de ahí y de una manera consciente así como se está planteando en este ejercicio entonces sí poder aspirar a ser mejores pero insisto a partir de lo que ya somos y eso exige primero saber que somos y este ejercicio de investigación a mí me parece que es justamente muy pertinente y ya un tercer punto que quisiera yo agregar para finalizar es algo que también a mí a últimas fechas digamos me tiene inquieto y creo que por ahí va el planteamiento es transformar el paradigma de la educación para todos dejándolo atrás y avanzar hacia un paradigma de la educación con todos no en el sentido de romper esta esta verticalidad y verticalidad descendente centralizada pero no solamente de la ciudad de México sino desde otros ámbitos otros niveles y que simplemente todos los contextos deben de igualarse y deben de seguir la misma indicación no aquí la idea sería justamente el pretender dar pertinencia a la diversidad de contextos que enfrenta un país como México y justamente basar las acciones educativas en la participación de la comunidad pues estos tres puntos creo que me vienen muy 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 fuerte a la mente cuando reviso la experiencia y la verdad yo quisiera felicitarles es algo muy importante e insisto merece ser difundida no solamente el libro sino el ejercicio la experiencia que se está planteando aquí pues yo simplemente para seguir dialogando sobre este aspecto que creo que nos interesa a muchos Jessica quiere comentar algo bueno alguien quiere algo de que yo quería más bien si hay otros comentarios de panel porque de hecho en el chat hay otra los voy a los leo los voy a leer rápidamente entonces dice saludos al maestro valente y a todos los demás presentes de Enrique Pérez luego Lupita Huerta dice la integración de los saberes comunitarios en el currículum a través de los padres exactamente de Conrado Márquez da las gracias Alberto regalado dice me gustó la expresión de Cris sobre la autoestima me parece que buena parte de ella se relaciona con la perdón con la con los lenguajes en la identidad entre ellos el de la libertad y una de las secuelas es la democracia con Gabriel vivimos un fenómeno en el que la sube en el que la subversión es un acto de creación que opinan los autores esta es una pregunta para los autores quieren quieren tomar la palabra bueno lo dice gracias por esta publicación luego María del Carmen María del Carmen nos dice muchas felicidades a Tita Lupita y Jorge por esta contribución un abrazo a los tres y también a los profesores de la región que han participado en el desarrollo y sistematización de esta experiencia Jorge Márquez nos dice educación en con y para la comunidad ok y ayer leía yo algo sobre desde es algo interesante desde desde la comunidad Giovanna Giovanna Vanessa nos dice muchas gracias por el excelente panel luego Enrique Pérez nos dice felicitaciones nuevamente a los autores y a los maestros es muy agradable verlos a todos otra vez bien estos son nuestros comentarios y nada más preguntaría para confirmar para no omitir a nadie si tienen algún comentario que agregar alguna pregunta sino para empezar a cerrar nuestra jornada hay un nuevo mensaje dice de Marie-Claude Larouche Marie-Claude dice permítanme muy interesante presentación espero poder leer el libro desde Montreal Francisco Salinas el esfuerzo de los autores para lograr proveer una guía de desarrollo no tiene valor es una herencia y un tesoro digno de compartir este verdad si me permites este creo que le podríamos decir a Marie-Claude que si le interesa y se hace el trámite de ahí desde la librería de la universitaria de la universidad se le podría enviar no sé este muchísimas gracias para proponerlo tienen una versión que sería como PDF que podría comprar tal vez algo que voy a ver con Tita voy a ver con Tita muchísimas gracias para la pesante y vemos cómo lo resolvemos para que desde la universidad se pueda hacer llegar un saludo Tita se lo puede traducir al francés sería excelente Enrique Pérez perdón dice Francisco Salinas ya está luego dice Enrique dice tengo una pregunta la librería está abierta para acudir a comprar el libro en persona este no por las restricciones de la contingencia pero lo que podemos se puede hacer es hacer todo a través de se puede hacer en línea incluso una transferencia y desde la universidad se les manda por paquetería el libro ahorita yo ahorita pongo el aquí está ahorita pongo la liga aquí está la liga ya ya nos hicieron favor de poner la liga de la librería gracias Jessica aquí está el precio el correo libros arroba iberopuebla MX ahí está la extensión ahorita en este momento no les van a contestar a la extensión pero sí en el en el whatsapp que aparece ahí mensaje de texto y pueden arreglarse para que les envíen el libro luego dice Angélica felicidades a todos los involucrados en este proyecto ojalá que todo este trabajo teórico estructurado y acompañado de evidencias se pueda compartir y enriquecer con otras experiencias realizadas por grupos instituciones públicas y privadas entre ellas la iglesia que busquen el mismo objetivo enrique pérez muchas gracias bien pues entonces ya estamos cerrando son las 5 con 18 un comentario más me dice muchas felicidades en especial a Jorge a Jorge Márquez Lupita y todos los profesores de la Sierra de la Sierra Tamastini y todos los involucrados bien pues vamos a cerrar yo no puedo dejar el micrófono sin agradecer realmente el placer experimentado en mi persona por haberles escuchado y no puedo también dejar de agradecer el texto que se está presentando el día de hoy creo que es un texto muy valioso y que tiene mucho 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 que ser analizado y compartido yo diría que con nuestros propios estudiantes de educación y más en estos momentos de hecho esta contingencia creo que nos está dando oportunidad de imaginar nuevas formas de presencia no la presencia convencional y creo que hasta de esa situación podríamos hacer algún beneficio gracias a los autores gracias a los comentaristas gracias y no queda más que devolverle la palabra a Jessica para disculpe yo quería tener una pequeñita intervención si 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 Constantino por favor adelante bueno este bueno pues yo este no veo la presencia no vi mis compañeros pero yo personalmente bueno a pesar de que estoy demasiado emocionado este pues agradecer a todos los actores que están presentes cuando vamos a ver nuestras escuelas y vemos a nuestros alumnos vemos la las carencias en las que están ellos no tienen la culpa de que vivamos en una situación tan desigual y tan desequilibrada yo yo he trasgredido voy dos veces por semana a acompañarlos este no podemos avanzar con lo que con los planes de estudio hemos hemos adaptado cosas a nuestra manera hemos tenido que regalar copias porque ellos no tienen los recursos y ahora con esta participación de tanta gente tan valiosa de diferentes partes del mundo pues nos nos comprometen a revalorar más nuestros esfuerzos este lo que hacemos día a día pensamos que no tiene importancia y ahora que lo vemos teorizado pues a mí me llena de de orgullo y de satisfacción y claro que redoblar redoblaremos redoblaremos esfuerzos por todo lo que sigue quería aprovechar bueno para agradecer a todos y a todas las presentes a todas y todos los presentes sobre todo que y compartir que la semana pasada estamos tensos porque de las autoridades nos presionan nos exigen nos piden y tú vas a las comunidades visitas a los chavos y la realidad es otra y aún en eso hemos podido ser resilientes en este en este proceso hemos hemos crecido de nuestra manera yo valoro cada día más a mis muchachas y mis muchachos estamos ahí en la escuela y sobre todo este me tiene menos tenso que de parte de nuestras autoridades surge que aprovechemos un un taller de investigación como le llamábamos de los que se habla en el libro para evaluar entonces yo estaba tenso 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 cómo le vamos a hacer si no hemos podido avanzar demasiado no hay señal no hay internet y entonces de parte de las autoridades o así coincide que ahora quieren que nos proponen que evaluemos a partir de un taller de investigación ayer llevé dos propuestas con mis alumnos y les parece la más correcta les di pistas construimos preguntas y al menos a mí me tiene más tensa porque lo que decía el maestro Ramiro las cosas van de abajo para arriba y no de arriba para abajo quiero compartir esta experiencia ahorita coincide con lo del libro coincide con lo que nos dicen nuestras autoridades y entonces es cuando decimos no estoy equivocado estoy respondiendo a cada una de las realidades de mis alumnos muchísimas gracias y disculpen por estar tan chillón gracias a ti quinchos gracias gracias quinchos muchísimas gracias constantino parece que se desconectó nuevamente el doctor sánchez aviña sin embargo ya estamos en el cierre en el límite de cierre aquí está ahora sí pues reiterar nada más desde la dirección de investigación y posgrado el agradecimiento por haber sido parte de la semana de investigación dos mil veintiuno gracias por este importante texto por la participación de los panelistas muchísimas gracias doctor sánchez aviña por el acompañamiento y les dejo la palabra ya para cerrar el panel dejamos en el chat ayudar de alguna manera me pueden decir cómo lo puedo hacer podría yo ayudar con dinero porque ir hasta la sierra yo vivo en puebla pero sí me gustaría poder apoyarlos me podrían dar una dirección una forma una manera de poder ayudar aunque sea con dinero silencio maestro valente presidente de tamastín y coordinador de era le toca nos pondríamos no sé si alguien puede tener sus datos para que nos pudiéramos en contacto o si nos pudiera enviar algún contacto y ya podernos organizar ahí y poder dar algún número de cuenta y sobre todo entiendo que sería más en ese sentido de las copias y el trabajo del que mencionaba al maestro constantino no sé con lo que le sirva a ustedes ustedes me dicen un número de cuenta y yo pongo una transferencia una vez al mes para que cuenten con un dinero no será mucho pero peor es nada y puedo conseguir pidiéndoles a otras personas si claro muchas gracias muchas gracias muchísimas gracias nos puede hacer favor de de rescatar del chat los datos de la maestra concha y su nombre verdad y se la me llamo concepción vigila escalera la nena sánchez sabe quién soy ustedes están con la nena sánchez díaz de ribera no claro que sí yo me pongo en contacto con ella para no complicar y ella sabe quién soy la existencia en su en su en su ahí en su lo que están haciendo gracias le dicen a la nena y ya a maru y ya yo le yo con maru y ya le hacemos el puente con el maestro valente y perfecto muchas gracias por su solidaridad muchísimas gracias eso deberíamos de hacer todos gracias pues gracias a todos por la experiencia se acaba de poner el manifiesto el que la pasión llama la pasión me felicito de haber participado de de haber participado con ustedes de veras agradezco la experiencia esto es justamente el camino para ser mejores y creo que vivimos una experiencia ilustrativa les felicito les agradezco en nombre de la universidad iberoamericana a todos y espero que este contacto se permanezca y podamos hacer cosas juntos no solamente pronto sino siempre les mando un abrazo cuídense mucho perdón la interrupción doctor sánchez la viña el director de investigación Oscar Soto el doctor Oscar Soto quiere hacer una intervención también para cerrar el panel gracias yo dejo aquí los micrófonos Jessica para que puedan hacerle entonces muchísimas gracias se estaba escondiendo el doctor Oscar Soto no quería en realidad simplemente bueno agradecerles a todas y todos ustedes tocaba al final usualmente se entrega un reconocimiento y se muestra el reconocimiento a los presentadores a los autores etcétera pero perdón pero yo me quiero negar a hacerlo les llegará algún diploma seguramente no importa pero me parece que el maestro Constantino Gasca ya lo ha dado con su intervención entonces quisiera cerrar así con su testimonio último el maestro Constantino seguramente en nombre de todas y todos de los maestros de la zona pero dieciséis han entregado ahora a ustedes el reconocimiento que se merece muchísimas gracias y buenas tardes tal vez no era el indicado pero siempre soy transgresor en el buen sentido de la palabra ya saben cómo es para qué lo invitan de eso va este reconocimiento de eso está hecho el reconocimiento de lo que el maestro Constantino ha dicho y por supuesto el reconocimiento el gran reto que nos sigue a todos porque nos lo comparten para adelante muchísimas gracias un gran abrazo a todos gracias Oscar por ponerle el sello del albero al reconocimiento que nos dio el maestro Constantino porque ya tiene sello porque siempre en las comunidades se necesita el sello gracias Oscar gracias doctor Sánchez Sabiña y gracias Jessica por tanto trabajo tras el telón un abrazo un abrazo gracias un abrazo gracias a todas y todos hasta aquí gracias 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 gracias